La actriz Arcelia Ramírez invitó a la población zacatecana a enamorarse de la lectura, un derecho que tenemos y del que a veces las redes sociales y la televisión nos distraen. Así lo dijo durante la lectura en voz alta que realizó en su participación en el programa Leo Luego Existo, que promueven el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Nacional de Bellas Artes. Relacionando su papel de Sor Juana Inés, que hizo para Ganalonce, la intérprete llamó a leer a esta escritora, que calificó de valiente y luchadora en su época para defender su derecho a la lectura. Asimismo, llamó a iniciar este hábito desde la infancia. En Amena Charla, que duró casi dos horas, la también protagonista del largometraje Como Agua para Chocolate, con su lectura en voz alta y luego con su disposición a dialogar, arrancó a la asistencia aplausos, carcajadas y expresiones emotivas. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex. Gracias. 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 Gracias.